Paso una desgracia como esta, así es de que les vamos a entregar el sistema completo junto con la cocina para que puedan hacer las tortillitas, cocinar lo que sea, café, platé, y lo que sea. Así que aquí va a quedar para beneficio de toda la comunidad también, para cuando haya una emergencia. Muchas gracias por ustedes, y la verdad como les decía, o sea, todo es bien recibido, y todo nos viene como aquí para más, para una necesidad puede reaccionar de una manera más completa, más completa, más exacta, porque en el caso del primer día nos pasó eso, que no teníamos alimentación, ni cómo, y hasta medianoche que vino un alimento, teniendo esto a la mano en una emergencia, sabemos que podemos reaccionar al momento con lo que tengamos a la mano. Entonces muy agradecido con todos ustedes, Salvador 4K, con tu persona, por ese esfuerzo que están haciendo, y por el apoyo que les está dando a la comunidad. Gracias. Igual les agradezco mucho, nos va a servir de mucho, porque como vieron hay niños acá, y los niños son los principales para darles su alimento, pues, son las personas que no pueden aguantar tanto un tiempo de tener su alimento, como nosotros como adultos, que podemos esperar un poquito más. Como directiva estamos agradecidos con ustedes, con el apoyo que han traído hacia la comunidad Las Palmas, y pues, como te lo repetí, te lo vuelvo a repetir, bienvenido a tu casa, esta es tu casa, estás donde tú saliste, estás donde tú creciste, y pues, teniendo brazos abiertos aquí en La Palma. Gracias. Cada vez que tú quieras venir. Gracias. Bien, bien, qué bonito. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Ya veo cama y siento que esto no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a venir. Yo siento que no. Sí, primero Dios que no, vamos a regresar. Es bueno, la verdad, ayudar donde uno nació. Y imagínese que usted cuando estaba niño cama, usted decía que esperaba que viniera una ayuda. Usted dice que cuando estaba niño esperaba que una ayuda viniera, entonces ahora usted también va a sentir, ajá, tiene la posibilidad también de ayudar a más niños, ¿sabía? Sí. Yo espero que cuando sea alcaldesa, la delicia la voy a dejar como si está. ¡Cálmatele! ¡Cálmatele! No, yo pienso que lo mismo también estamos haciendo la delicia, porque ahí la gente igual, o sea, mi otra parte está allá también, o sea, una parte está acá, la otra está allá. Y allá pues se han hecho también bastantes ayudas, los niños, todo lo que hay ahí. Prácticamente tienen como dos casas aquí y allá. Su papá. Ah, ok, ok. ¿Y aquí van a acercar todas las familias? Sí, aquí van a venir. Ah, ok. Y luego hemos llamado. Hola, tía Leme. Cama, pero yo tengo una duda, ¿cómo es que empezó todo esto? O sea, ¿cómo es que a usted le nace? O sea, ¿cómo, cómo? Vaya, Osuel, se llama el muchacho que está ahí. Hola. Lorena Guadalupe Jiménez, la primera. Ahí está, usted lo tiene, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Esa, es la primera. Esa es de la canata, por favor. No, 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 no. Ahí está, no, no, no. Ahí está. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Sí. ¿Vamos a ver? Sí. ¿Vamos a ver? No, para nosotros. Ok. Las canatas vienen abajo. Ay, me da sentimiento. Yo siento que no va a ser ni la primera, ni la primera vez que vamos a venir aquí. Es la primera vez en la última. Ajá, eso. Sino que vamos a regresar más. Sobre todo, sobre todo los niños. Ajá, hacer algo bonito para todos los niños de la comunidad. Sí, yo me he visto de payaso, no hay problema. Es cierto, hacer un propio show nosotros. No, mamá, hacen que sea sofisticado en eso. Ay, yo cobro barato. Esto es un miedo. A Cesarín, mamá, a Cesarín. Johnny, yo cobro barato, pero por el otro lado lo voy a ver muy caro. Y dice que, ¿sabes? Yo no me considero nada, nadie, nada. Ajá, pero sí, quizás siento bonito que la colonia o la gente, tal vez hoy que ya nosotros venimos mucho, tal vez siguen en el canal, pero otros no, pero nos van a conocer hoy que venimos, que venimos acá. Entonces, que se sientan hoyosos, que yo pues salí de acá, salí de acá. Y que las nuevas generaciones conozcan que hay una manera, hay una manera de superarse, hacer bien las cosas. Es cierto, fíjense ahorita que está diciendo eso, tiene toda la razón. Lorena Guadalupe, aquí está. Aquí está, Lorena Guadalupe. Ella, ok. Ayúdame a alguien, está pesadita. Está pesadita. Gracias, yo me lo pedí. Bueno, ya saben. Juan de Dios López Ayala. Juan de Dios, Juan de Dios López Ayala. Bueno. Sofía Elizabeth Pacheco Santos. Sofía Elizabeth. Ayúdame. Ayúdame. Noé Alexander Maradiaga. Noé Alexander Maradiaga. Noé Alexander Maradiaga. Aposto, cuando vemos allá abajo, está allá abajo. Está bien. Pedro Dionisio también allá. Ajá. Jessica Beatriz Rodríguez. Jessica Beatriz. Otro hombrecito ahí que le ven. Ahí está. Otro hombrecito. María Sandoval. Allá abajo está allá. María Sandoval. Allá abajo también. Jaime Alberto Torre García. Es de ella. Jaime Alberto. Torre García. Ok. Está ahí, ya lo van a recibir ahorita. Ina Elis Díaz. Ina. Ina. Daniel Alberto Miranda. Daniel Alberto Miranda. Daniel Alberto. Marisola Villa. Bonita. Griselda. Griselda. Diferente como dicen. Diferente. Y estar en este lugar. De frente. Ah, donde yo caí. Es cierto. Ya no lo miran como con cara de niño. Sino que ya lo ven con cara de viejo. Y si vieran, si vieran, si vieran una foto de antes, así, cuando yo estaba así, a cómo andaba. Chiquito, todo chico, con el pelo grande. No, bueno, roto, pero no sucio, porque mi mamá sí tenía eso, que pobre, pero... Es que yo, cuando usted describe así a su mamá, la veo como tipo mi abuela, que, o sea, que no los dejaban ni salir ni al portón. Este, siempre los tenían así, hastiados, limpios y así. Este bicho chorreada, me decía, yo no andaba chorreada en la tele. No, cama, andaba, andaba con ropa, pobre, pero no, no sucia. Cama, sucia. Cuando jugaba. Cuando jugaba. Cama, sucia, nunca llegaba al canal, ¿sabes por qué? Porque yo siempre sabía los niños así, hastiados. Esperaba que llegaban y así, porque... No, era bien maliciosa yo. Sí, yo sí. Maliciosa. ¿Y Elizabeth se ha metido allá por año? Por eso no puede ser. Pero va que desea tener fotos como de así, de la calle. Y dice que lamentablemente... Lástima que no tiene, no, porque hubiéramos visto un antes y un después, ahora que ya estamos aquí. No tengo, es que mi mamá... No había posibilidades, a todos estos están. Ajá. No, ¿por qué se puede ser? Ah, ok, ok. Vaya, vaya, denle. No, 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 no dieron nada por ella, no saben más ahorita nada. Ah, sí, vaya, entonces ya estamos todos acá. Hoy sí. Ok. Sí. A mí sí me da sentimiento. No, 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 no. Ah, pero es casi lo mismo. Niñas primero. Y los niños aquí? Vayan, mi amor. Vayan, niñas allá y niños aquí. Eso. Salud, chiquitín. Bueno, bueno. Otro niño. Otro niño. Ya estuvo ya. Ya estuvo, ya no hay más niños, pues. Aquí creo que son poquitos Hay poquitos niños aquí Le da pena Viene ya bien feliz Llamen a todos los niños Llamen a todos los niños Otro, otro Otro niño, otro niño Otro, otro, otro Ah, también los dulces Los dulces están por ahí Sáquenlos Gorda, los dulces también Los dulces también Sí, denle los dulces al niño Los dulces también Los dulces ahí Ah, también si hay niñas que le quieren Ah, sí, las llenitas Las niñas Las llenitas también Eso, Yailin, anda trabajando Eso, así me llega Yailin con todos los power Dulces, dulces Dulces también para los grandes Para todos los niños Para los grandes también Que saboreen los dulces Que endulcen la vida un poquito también Entre quiero repartir creo Porque ya está ¿Será que falta? Pues no creo Las llenitas también Ah, sí, las llenitas también Ay, los niños Háganme una colita otra vez Ay, los niños y las niñas Ay, los niños y las niñas Háganme una colita otra vez Ay, qué lindo Hola, te van a regalar unas llenitas ¿Te gustan las llenitas? ¿Te gustan las llenitas? ¿Y no tienes otras llenitas? Ay, qué linda Mirá qué bonitas esas Guau Qué bonitas están ¿Te gustan? ¿Te gustan las llenitas esas? Esas son para niños Son para niños ¿Para qué son? Dulces Para niños Esas son para niños Son para niños Son para qué? Para niños Ah, qué preciosa Pero eso es para niños Le, hermano Qué preciosa, eh Sí, es para niños Pero no se... Dulces Vaya los niños El niño Ah, no, Armando Esba, puro niño Te ve boleí No, es que sí Es que la carita sí se ha quedado Ah, no, el cuerpo nada más Dele, hermano Dele, hermano Dele, hermano Dele, hermano Dele, hermano Eso Eso chiquitín ¿Quién le quedó? Sí le quedaron ¿Le quedó? Oh, qué preciosa Un niño pequeño Un niño pequeñito también Para... No, no, creo que le quedó Ay, sí le quedó ¿Pero se le cayeron? Sí le cayeron Ay, sí, ya, ya Sí, le cayeron ¿Quieres un chiquitín? ¿Quién le quedó? 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 ¿32? ¿32? Otros niños que son los niños Ah, pero creo que... Otros son más grandes Ay, Dios, carajo. Es que son los pequeños. Ajá, es cierto. No, ya no hay más grandes. Sí. Saquen, busquen, busquen. Busquen ahí, busquen ahí. Es de repartirla. Esa es la otra, eh. Para ella, mira. Para ella. A ver si le queda. Sí, a ver si le queda. Sí, como 30. ¿Si le queda? ¿Le va a quedar? ¿Le va a quedar? ¿Le va a quedar? ¿Eso? ¿Será ella la princesa? Sí, claro. ¿Le quedan grandes? No, le quedan grandes. Le quedaron grandes. Ah, pero va a ir creciendo. No, le quedaron grandes. Ajá, le quedaron grandes. Pero va a ir creciendo. Todos los buenos que le van creciendo y le van quedando. A ver. Solo hay para mí. ¿Y dos tiendas vas a poner? ¿Quién? Solo que le digan. Dulce, dulce, dulce. Dele, chile. Reparte dulce también a los grandes. Dele, dele. El chile se los anda comiendo. Ay.